Escrito está en su palabra Que somos luz a las naciones Llamado a repartir a todos Su gloria y su gracia Su amor que no se acaba Hasta que nuestra convicción Impacte cada corazón Llevemos a cada nación Su gran misericordia Que salva y restaura Somos influencia Haremos diferencia Hoy declaramos su amor Proclamaremos su palabra En cada pueblo y nación Declara en su palabra Que somos la sal de la tierra Llamado a anunciar al mundo Cristo está a la puerta Que en él hay vida eterna Somos influencia Haremos diferencia Haremos diferencia Somos influencia Hoy y siempre Hoy y siempre Hoy declaramos su amor Su amor Proclamaremos su palabra En cada pueblo y nación Anunciaremos su verdad Profetizamos vida nueva En cada pueblo y nación Somos sal Somos sal Somos influencia Somos influencia Somos luz Somos luz Somos sal Somos influencia Somos luz Porque la Biblia dice que somos la sal La luz del mundo Somos influencia Somos influencia En cada pueblo y nación En cada pueblo y nación Anunciaremos su verdad En cada pueblo y nación Su verdad Profetizamos vida nueva En cada pueblo y nación Somos sal Somos influencia Somos luz Somos sal, somos influencia, somos luz